Me gusta el arte. Continuamos y vamos a hablar de un artista de la localidad de Balnearia. Carlos Carrizo es su nombre y dicho artista ha participado en diferentes festivales como lo fue el Precoz King, además también de Jesús María. Dicho cantante es el compositor de sus temas y ha compuesto un tema también junto a su hija Delfina que el tema se llama Voy por ti. Otro de sus temas más conocidos es Amor y Destino. Ha participado en varios escenarios junto a otro famoso artista Jorge Rojas, además de la amistad que tienen entre ambos. Recordamos que Carlos Carrizo llega a nuestra ciudad por esta sexta edición de La Peña por la Patria esperando el 25 de mayo que se va a realizar en el Club Esportivo 24 de septiembre y va a tener el acompañamiento junto a otros artistas como lo van a ser Sueño Barrillenses, Marcelo Bustamante, David Rimondotto, Semillas de Sueño y además las danzas de la Academia Cefa. Recordamos que comienza a partir de las 22 horas el día viernes 24 de mayo en nuestra ciudad. Echá en mi alma a ti, yo te la entrego, llévale en tu sonrisa fiel sentimiento.